La palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima como siempre. Y hoy, en este miércoles, nosotros leemos al profeta Oseas, capítulo 10, del 1 al 3, luego del versículo 7 al 8 y el 12. Israel era una viña frondosa y daba fruto. En cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido, ahora lo espiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen, no teman al Señor, no respetemos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el Rey? Desaparece Samaría y su Rey como espuma que cubre la superficie del agua. Son destruidas los altosanos de los ídolos. El pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante cuando uno entiende esta situación, ¿verdad? De la que está viviendo y por la que está pasando Oseas. El pueblo. Samaría en ese momento era la capital. Una capital poderosa porque por ahí pasaba todo el comercio que iba hasta Egipto. Desde Asiria, Damasco. Entonces ahí pasaba justamente por este lugar de Samaría. Y luego ya se enfilaban sobre el mar Mediterráneo hasta Egipto. Una viña frondosa había hecho yo de Israel. Sin embargo, cuanto más eran los lindos frutos que yo hacía que ellos tuviesen, sin embargo, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos a sus dioses hacían. Que Dios es el único Dios que es el autor de la vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.